La doctrina de que todo conocimiento humano, por su propio sentido, está referido a la praxis, fue uno de los elementos fundamentales de la filosofía antigua. Aristóteles pensaba que las verdades conocidas debían conducir a la praxis, tanto en la experiencia cotidiana como en las artes y las ciencias. Los hombres necesitan, en su lucha por la existencia, del esfuerzo del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, porque a ellos no les está revelado de manera inmediata lo que es bueno, conveniente y justo. El artesano y el comerciante, el capitán y el médico, el jefe militar y el hombre de estado, todos deben poseer el conocimiento adecuado para sus especialidades, a fin de poder actuar de acuerdo con las exigencias de la respectiva situación. Aristóteles sostiene el carácter práctico de todo conocimiento, pero establece una diferencia importante entre los conocimientos. Los ordena según una escala de valores que se extiende desde el saber funcional de las cosas necesarias de la vida cotidiana hasta el conocimiento filosófico que no tiene ningún fin fuera de sí mismo, sino que se lo cultiva por sí mismo y es el que ha de proporcionar la mayor felicidad a los hombres. Dentro de esta escala hay una separación fundamental entre lo necesario y útil por una parte y lo bello por otra. Pero toda la vida está dividida en ocio y trabajo, en guerra y paz, y las actividades se dividen en necesarias, en útiles y bellas. A no ponerse en tela de juicio esta división, y al consolidarse de esta manera la teoría pura, conjuntamente con los otros ámbitos de lo bello, como actividad independiente al lado y por encima de las demás actividades, se quiebra la pretensión originaria de la filosofía, es decir, la organización de la praxis según las verdades conocidas. La división entre lo funcional y necesario y lo bello y placentero es el comienzo de un proceso que deja libre el campo para el materialismo de la praxis burguesa por una parte y por la otra para la satisfacción de la felicidad y del espíritu en el ámbito exclusivo de la cultura. Entre las razones que suelen darse para referir el conocimiento supremo y el placer supremo a la teoría pura y desinteresada, reaparece siempre este argumento. El mundo de lo necesario, del orden de la vida cotidiana es inestable, inseguro, no libre, no sólo fáctica sino esencialmente. El manejo de los bienes materiales no es nunca obra exclusiva de la laboriosidad y del saber humanos. La casualidad domina en este campo. El individuo que haga depender su objetivo supremo, su felicidad, de estos bienes, se transforma en esclavo de los hombres y de las cosas, que escapan a su poder, entrega su libertad. La riqueza y el bienestar no se logran y conservan por su decisión autónoma, sino por el favor cambiante de situaciones imprevisibles. Por consiguiente, el hombre somete su existencia a un fin situado fuera de sí mismo. El que un fin exterior sea el único que preocupa y esclaviza al hombre presupone ya una mala ordenación de las relaciones materiales de la vida, cuya reproducción está arreglada por la anarquía de los intereses sociales opuestos, un orden en el que la conservación de la existencia general no coincide con la felicidad y la libertad de los individuos. En la medida en que la filosofía se preocupa por la felicidad de los hombres y la teoría clásica antigua considera que la eudemonía es el bien supremo, no puede buscarla en las formas materiales de vida existentes. Tiene que trascender su facticidad. Esta trascendencia es asunto de la metafísica, de la teoría del conocimiento, de la ética y también de la psicología. Al igual que el mundo exterior, el alma humana se divide en una esfera superior y otra inferior. Entre los dos polos de la sensibilidad y de la razón se desenvuelve la historia del alma. La valoración negativa de la sensibilidad obedece a los mismos motivos que los del mundo material. Por ser un campo de anarquía, de inestabilidad y de falta de libertad. El placer sensible no es malo en sí mismo. Es malo porque, al igual que las actividades inferiores del hombre, se sitúa en un orden malo. Las partes inferiores del alma atan al hombre al afán de ganancias y posesión, de compra y venta. Lo conducen a no preocuparse por nada que no sea la posesión del dinero y de lo que está relacionado con él. Por esto Platón llama a la parte apetitiva del alma, aquella que se dirige al placer sensible, también la amante del dinero, porque los apetitos de este tipo son satisfechos principalmente mediante el dinero. En todas las clasificaciones ontológicas del idealismo antiguo está presente la inferioridad de una realidad social, en la cual la praxis no incluye el conocimiento de la verdad acerca de la existencia humana. El mundo de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, es un mundo ideal, en la medida en que se encuentra más allá de las relaciones de vida existentes, más allá de una forma de existencia en la cual la mayoría de los hombres trabajan como esclavos o pasan su vida dedicados al comercio, y sólo una pequeña parte tiene la posibilidad de ocuparse de aquello que va más allá de la mera preocupación por la obtención y la conservación de lo necesario. Cuando la reproducción de la vida material se realiza bajo el imperio de la mercancía, creando continuamente la miseria de la sociedad de clases, lo bueno, lo bello y lo verdadero trascienden a esta vida. Y si de esta manera se produce todo aquello que es necesario para la conservación y garantía de la vida material, naturalmente todo lo que está por encima de ella es superfluo. Aquello que verdaderamente interesa a los hombres, las verdades supremas, los bienes y las alegrías supremas, están separados por un abismo de sentido, de lo que es necesario, y por consiguiente son un lujo. Aristóteles no ocultó esta situación. La ciencia primera, cuyo objeto es el bien supremo y el placer supremo, es obra del ocio de algunos pocos para quienes las necesidades vitales están aseguradas suficientemente. La teoría pura como profesión es patrimonio de una élite, está vedada a la mayor parte de la humanidad por férreas barreras sociales. Aristóteles no sostenía que lo bueno, lo bello y lo verdadero fueran valores universalmente válidos y universalmente obligatorios, que desde arriba debieran penetrar e iluminar el ámbito de lo necesario, del orden material de la vida. Sólo cuando se pretende esto, se crea el concepto de cultura, que constituye un elemento fundamental de la praxis y de la concepción del mundo burguesas. La teoría antigua, cuando habla de la superioridad de las verdades situadas por encima de lo necesario, se refiere también a lo socialmente superior. Las clases superiores son las depositarias de estas verdades. Esta teoría contribuye, por otra parte, a afianzar el poder social de estas clases, cuya profesión consiste en hacerse cargo de las verdades supremas. La teoría clásica llega con la filosofía aristotélica precisamente al punto en donde el idealismo capitula ante las contradicciones sociales, expresando estas contradicciones como situaciones ontológicas. La filosofía platónica combatía aún el orden de la vida en la sociedad comercial de Atenas. El idealismo de Platón está imbuido de motivos de crítica social. Aquello que visto desde las ideas se presenta como facticidad es el mundo material, en el que los hombres y las cosas se enfrentan como mercancías. El orden justo del alma es destruido por la codicia de riqueza que reclama tanto del hombre que ya no le queda tiempo más que para preocuparse por sus bienes. Es ahí donde se halla su alma, de modo que no tiene más tiempo que para pensar en la ganancia cotidiana. Y el postulado fundamental del idealismo es que este mundo material ha de ser modificado y mejorado, de acuerdo con las verdades obtenidas en el conocimiento de las ideas. La respuesta de Platón a este postulado es su programa de una nueva organización de la sociedad. En él se expresa cuáles son las raíces del mal. Platón exige, con respecto a las clases dirigentes, la supresión de la propiedad privada, también de las mujeres y niños, y la prohibición de ejercer el comercio. Pero este mismo programa pretende fundamentar y eternizar las contradicciones de la sociedad de clases en lo más profundo del ser humano. Mientras que la mayor parte de los miembros de un estado está destinada, desde el comienzo hasta el fin de su existencia, a la triste tarea de procurar lo necesario para la vida, el placer de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, queda reservado para una pequeña élite. Es verdad que Aristóteles todavía hace desembocar la ética en la política. Pero la nueva organización de la sociedad ya no ocupa el lugar central en su filosofía. En la medida en que es más realista que Platón, su idealismo se vuelve más pasivo frente a las tareas históricas de la humanidad. Según Aristóteles, el verdadero filósofo ya no es fundamentalmente el verdadero político. La distancia entre facticidad e idea se vuelve más grande precisamente porque facticidad e idea son pensadas en una relación más estrecha. El aguijón del idealismo, la realización de la idea, se vuelve romo. La historia del idealismo es también la historia de su aceptación de lo existente. Detrás de la separación ontológica e ignociológica entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, entre sensibilidad y razón, entre lo necesario y lo bello, se oculta no sólo el rechazo sino también, en alguna medida, la defensa de una reprobable forma histórica de la existencia. El mundo material, es decir, las diversas formas que adoptan los distintos miembros inferiores de aquella relación, es en sí mismo mera materia, mera posibilidad, que está vinculada más al no ser que al ser, y que se vuelve realidad sólo en la medida en que participa del mundo superior. En todas sus formas, el mundo material es precisamente materia, elemento de algo diferente que le otorga valor. Toda la verdad, todo el bien y toda la belleza puede venirle sólo desde arriba, por obra y gracia de la idea. Y toda actividad del orden material de la vida es, por su propia esencia, falsa, mala, fea. Pero, a pesar de estas características, es tan necesaria como necesaria es la materia para la idea. La miseria de la esclavitud, la degradación de los hombres y de las cosas a mercancías, la tristeza y sordidez en las que se reproduce siempre el todo de las relaciones materiales de la existencia, están más allá del interés de la filosofía idealista, porque no constituyen la realidad genuina, que es el objeto de esta filosofía. Debido a su inevitable materialidad, la praxis material queda liberada de la responsabilidad por lo verdadero, lo bello y lo bueno, que queda reservada para el quehacer teórico. La separación ontológica entre los valores ideales y los materiales trae como consecuencia la despreocupación idealista por todo aquello que está relacionado con los procesos materiales de la vida. Partiendo de una determinada forma histórica de la división social del trabajo y de la división de clases, se crea una forma eterna, metafísica de las relaciones entre lo necesario y lo bello, entre la materia y la vida. En la época burguesa, la teoría de las relaciones entre lo necesario y lo bello, entre trabajo y placer, experimentó modificaciones fundamentales. Por lo pronto, desapareció la concepción según la cual la ocupación profesional con los valores supremos es patrimonio de una determinada clase social. Aquella concepción fue reemplazada por la tesis de la universalidad de la cultura. La teoría antigua había expresado con buena conciencia que la mayoría de los hombres han de pasar su existencia preocupándose de aquello que es necesario para la vida, mientras que sólo una pequeña parte podría dedicarse al placer y la verdad. Pero, a pesar de que la situación no se ha modificado, esta buena conciencia ya no existe. La libre competencia enfrenta a los individuos como compradores y vendedores del trabajo. El carácter puramente abstracto al que han sido reducidos los hombres en sus relaciones sociales, se extiende también al manejo de los bienes ideales. Ya no puede ser verdad que unos hayan nacido para el trabajo y otros para el ocio, unos para lo necesario y otros para lo bello. Si la relación es del individuo con el mercado, si la relación del individuo con el mercado es inmediata, dado que las características y necesidades personales sólo tienen importancia como mercancías, también lo es su relación con Dios, con la belleza, con lo bueno y con la verdad. En tanto seres abstractos, todos los hombres deben tener igual participación en estos valores. Así como en la praxis material se separa el producto del productor y se lo independiza bajo la forma general de bien, así también en la praxis cultural se consolida la obra, su contenido, con un valor de validez universal. La verdad de un juicio filosófico, la bondad de una acción moral, la belleza de una obra de arte deben, por su propia esencia, afectar, obligar y agradar a todos. Sin distinción de sexo y de nacimiento, sin que interese su posición en el proceso de producción, todos los individuos tienen que someterse a los valores culturales, tienen que incorporarlos a su vida y dejar que ellos penetren e iluminen su existencia. La civilización recibe su alma de la cultura. No se considerarán aquí los distintos intentos de definir el concepto de cultura. Hay un concepto de cultura que para la investigación social puede ser un instrumento importante porque a través de él se expresa la vinculación del espíritu con el proceso histórico de la sociedad. Este concepto se refiere al todo de la vida social en la medida en que, en él, tanto el ámbito de la reproducción ideal, cultura en sentido restringido, el mundo espiritual, como el de la reproducción material, la civilización, constituyen una unidad histórica, diferenciable y aprensible. Hay, sin embargo, otra aplicación muy difundida del concepto de cultura según el cual el mundo espiritual es abstraído de una totalidad social, y de esta manera se eleva la cultura a la categoría de un falso patrimonio colectivo y de una falsa universalidad. Este segundo concepto de cultura, acuñado en expresiones tales como cultura nacional, cultura germana o cultura latina, contrapone el mundo espiritual al mundo material. En la medida en que contrapone la cultura en tanto reino de los valores propiamente dichos y de los fines últimos al mundo de la utilidad social y de los fines mediatos. De esta manera, se distingue entre cultura y civilización, y aquella queda sociológica y valorativamente alejada del proceso social. Esta concepción ha surgido en el terreno de una determinada forma histórica de la cultura, que en adelante será denominada cultura afirmativa. Bajo cultura afirmativa, se entiende aquella cultura que pertenece a la época burguesa, y que a lo largo de su propio desarrollo ha conducido a la separación del mundo anímico espiritual, en tanto reino independiente de los valores de la civilización, colocando a aquel por encima de ésta. Su característica fundamental es la afirmación de un mundo valioso, obligatorio para todos, que ha de ser afirmado incondicionalmente y que es eternamente superior, esencialmente diferente del mundo real de la lucha cotidiana por la existencia, pero que todo individuo, desde su interioridad, sin modificar aquella situación fáctica, puede realizar por sí mismo. Sólo en esta cultura, las actividades y objetos culturales obtienen aquella dignidad que los eleva por encima de lo cotidiano. Su recepción se convierte en un acto de sublime solemnidad. Aunque sólo recientemente la distinción entre civilización y cultura se ha convertido en herramienta terminológica de las ciencias del espíritu, la situación que ella expresa es, desde hace tiempo, característica de la praxis vital y de la concepción del mundo de la época burguesa. Civilización y cultura no es simplemente una traducción de la antigua relación entre lo útil y lo gratuito, entre lo necesario y lo bello. Al internalizar lo gratuito y lo bello y al transformarlos, mediante la cualidad de la obligatoriedad general y de la belleza sublime, en valores culturales de la burguesía, se crea en el campo de la cultura un reino de unidad y de libertades aparentes en el que han de quedar dominadas y apaciguadas las relaciones antagónicas de la existencia. La cultura afirma y oculta las nuevas condiciones sociales de vida. Para la antigüedad, el mundo de lo bello, situado más allá de lo necesario, eran esencialmente un mundo de la felicidad, del placer. La teoría antigua no había aún comenzado a dudar que a los hombres lo que les interesa en este mundo es, en última instancia, su satisfacción terrenal, su felicidad. En última instancia, no en primer lugar. Lo primero es la lucha por la conservación y seguridad de la mera existencia. Debido al desarrollo precario de las fuerzas de producción dentro de la economía de la antigüedad, la filosofía no pensó jamás que la praxis material podía ser organizada de tal manera que en ella se creara tiempo y espacio para la felicidad. En el comienzo de todas las teorías idealistas, se encuentra el temor de buscar la felicidad suprema en la praxis ideal. Temor ante la inseguridad de todas las relaciones vitales, ante el azar del fracaso, de la dependencia, de la miseria, pero también temor ante la sociedad, ante el hastío, ante la envidia de los hombres y de los dioses. El temor por la felicidad que impulsó a la filosofía a separar lo bello de lo necesario, mantiene la exigencia de la felicidad en una esfera separada. La felicidad queda reservada a un ámbito exclusivo, para que al menos pueda existir. La felicidad es el placer supremo que el hombre ha de encontrar en el conocimiento filosófico de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Sus características son las opuestas a las de la facticidad material. Es lo permanente en el cambio, lo puro en lo impuro, lo libre en el reino de la necesidad. El individuo abstracto que con el comienzo de la época burguesa se presenta como el sujeto de la praxis, se transforma, en virtud de la nueva organización social, en portador de una nueva exigencia de felicidad. Ya no es el representante o delegado de generalidades superiores, sino que, en tanto individuo particular, debe él mismo hacerse cargo del cuidado de su existencia, de la satisfacción de sus necesidades, y situarse inmediatamente frente a su determinación, frente a sus fines y objetivos, sin la mediación social, eclesiástica y política del feudalismo. En la medida en que en este postulado se otorgaba al individuo un ámbito mayor de aspiraciones y satisfacciones individuales, un ámbito que la creciente producción capitalista comenzó a llenar con cada vez mayor cantidad de objetos de satisfacción posible bajo la forma de mercancías, la liberación burguesa del individuo significa la posibilitación de una nueva felicidad. Pero con esto desaparece inmediatamente su validez universal, ya que la igualdad abstracta de los individuos se realiza con la producción capitalista como la desigualdad concreta. Sólo una pequeña parte de los hombres posee el poder de adquisición necesario como para adquirir la cantidad de mercancías indispensable para asegurar su felicidad. La igualdad desaparece cuando se trata de las condiciones para la obtención de los medios. Para el proletariado campesino y urbano al que tuvo que recurrir la burguesía en su lucha contra el poder feudal, la igualdad abstracta sólo podía tener sentido como igualdad real. A la burguesía que había llegado al poder le bastaba la igualdad abstracta para gozar de la libertad individual real y de la felicidad individual real. Disponía ya de las condiciones materiales capaces de proporcionar estas satisfacciones. Precisamente el atenerse a la igualdad abstracta era una de las condiciones del dominio de la burguesía que sería puesto en peligro en la medida en que se pasara del abstracto a lo concreto general. Por otra parte, la burguesía podía eliminar el carácter general de la exigencia, la necesidad de extender la igualdad a todos los hombres, sin denunciarse a sí misma y sin decir abiertamente a las clases dirigidas que no habría modificación alguna con respecto a la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de los hombres. Y a medida que la creciente riqueza social transformó en posibilidad real la realización efectiva de la exigencia general, esto se hizo cada vez más difícil, poniendo de manifiesto el contraste entre aquella riqueza y la creciente miseria de los pobres en la ciudad y en el campo. De esta manera la exigencia se transforma en postulado y su objeto en una idea. El destino de nombre, el destino del hombre a quien le está negada la satisfacción general en el mundo material, queda hipostasiado como ideal. Los grupos sociales burgueses en ascenso habían fundamentado en la razón humana universal su exigencia de una nueva libertad social. A la fe en la eternidad de un orden restrictivo impuesto por Dios opusieron su fe en el progreso, en un futuro mejor. Pero la razón y la libertad no fueron más allá de los intereses de aquellos grupos, cuya oposición a los intereses de la mayor parte de los hombres fue cada vez mayor. A las demandas acusadoras la burguesía dio una respuesta decisiva. La cultura afirmativa. Esta es, en sus rasgos generales, en sus rasgos fundamentales, idealista. A la penuria del individuo aislado responde con la humanidad universal. A la misera corporal con la belleza del alma. A la servidumbre extrema con la libertad interna. Al egoísmo brutal con el reino de la virtud del deber. Si en la época de la lucha ascendente de la nueva sociedad todas estas ideas habían tenido un carácter progresista destinado a superar la organización actual de la existencia, al estabilizarse el dominio de la burguesía se colocan con creciente intensidad al servicio de la represión de las masas insatisfechas y de la mera justificación de la propia superioridad. Encubren la atrofia corporal y psíquica del individuo. Pero el idealismo burgués no es sólo una ideología. Expresa también una situación concreta. Contiene no sólo la justificación de la forma actual de la existencia, sino también el dolor que provoca su presencia. No sólo tranquiliza ante lo que es, sino que también recuerda aquello que podría ser. El gran arte burgués, al crear el dolor y la tristeza como fuerzas eternas del mundo, quebró en el corazón de los hombres la resignación irreflexiva ante lo cotidiano. Al pintar con los brillantes colores de este mundo la belleza de los hombres, de las cosas y una felicidad supraterrenal, infundió en la base de la vida burguesa, conjuntamente con el mal consuelo y una bendición falsa, también una nostalgia real. Este arte, al elevar el dolor y la tristeza, la penuria y la soledad, a la categoría de fuerzas metafísicas, al oponer a los individuos entre sí y enfrentarlos con los dioses, sin mediación social, en una pura inmediatez espiritual, contiene en su exageración una verdad superior. Un mundo de este tipo sólo puede ser cambiado haciéndolo desaparecer. El arte burgués clásico alejó tanto sus formas ideales del acontecer cotidiano que los hombres que sufrían y esperaban en esta cotidianeidad sólo podían reencontrarse mediante un salto en un mundo totalmente diferente. De esta manera, el arte alimentó la esperanza de que la historia sólo hubiera sido hasta entonces la prehistoria de una existencia venidera. Y la filosofía tomó esta idea lo suficientemente en serio como para encargarse de su realización. El sistema de Hegel es la última protesta contra la humillación de la idea, contra el juego comercial, con el espíritu como si fuera objeto que no tuviera nada que ver con la historia del hombre. Con todo, el idealismo sostuvo siempre que el materialismo de la praxis burguesa no representa la última etapa y que la humanidad debe ser conducida más allá de él. El idealismo pertenece a un estadio más avanzado del desarrollo que el positivismo tardío, que en su lucha contra las ideas metafísicas no sólo niega el carácter metafísico de estas últimas, sino también su contenido y se vincula inseparablemente al orden existente. La cultura debe hacerse cargo de la pretensión de felicidad de los individuos, pero los antagonismos sociales que se encuentran en su base sólo permiten que esta pretensión ingrese en la cultura, internalizada y racionalizada. En una sociedad que se reproduce mediante la competencia económica, la existencia, la exigencia de que el todo social alcance una existencia más feliz es ya una rebelión. Reducir al hombre al goce de la felicidad terrenal no significa reducirlo al trabajo material, a la ganancia y someterlo a la autoridad de aquellas fuerzas económicas que mantienen la vida del todo. La aspiración de felicidad tiene una resonancia peligrosa en un orden que proporciona a la mayoría penuria, a la mayoría penuria, escasez y trabajo. Las contradicciones de este orden conducen a la idealización de esta aspiración. Pero la satisfacción verdadera de los individuos no se logra en una dinámica idealista que posterga siempre su realización o la convierte en el afán por lo no alcanzable. Sólo satisfacción. Sólo oponiéndose a la cultura idealista puede lograrse esta satisfacción. Sólo oponiéndose a esta cultura resonará como exigencia universal. La satisfacción de los individuos se presenta como la exigencia de una modificación real de las relaciones materiales de la existencia, de una vida nueva, de una nueva organización del trabajo y del placer. De esta manera influyen los grupos revolucionarios que desde el final de la edad media combaten las nuevas injusticias. Y mientras que el idealismo entrega la tierra a la sociedad burguesa y vuelve irrealizable sus propias ideas al conformarse con el cielo y con el alma, la filosofía materialista se preocupa seriamente por la felicidad y lucha por su realización en la historia. Esta conexión se ve claramente en la filosofía de la ilustración. La falsa filosofía puede, al igual que la teología, prometernos una felicidad eterna y acurnarnos en hermosas quimeras conduciéndonos a ellas, a costa de nuestra vida real o de nuestro placer. La verdadera filosofía, diferente y más sabia que aquella, admite sólo una felicidad temporal. Siembra las rosas y las flores en nuestra senda y nos enseña a recogerlas. La filosofía idealista admite también que de lo que se trata es de la felicidad del hombre. Sin embargo, la ilustración, en su polémica con el estoicismo, recoge precisamente aquella forma de la exigencia de felicidad que no acabe en el idealismo y que la cultura afirmativa no puede satisfacer. Y cómo no ser antiestoicos. Estos filósofos son severos, tristes, duros. Nosotros seremos tiernos, alegres y amables. Ellos abstraen toda el alma de sus cuerpos. Nosotros abstraeremos todo el cuerpo de nuestras almas. Ellos se muestran inaccesibles al placer y al dolor. Nosotros estaremos orgullosos de sentir tanto el uno como el otro. Dirigidos a lo sublime, ellos se elevan por encima de los acontecimientos y creen ser verdaderos hombres cuando precisamente dejan de serlo. Nosotros no dispondremos de aquello que nos domina. Ello no regulará nuestras sensaciones. En la medida en que admitamos su dominio y nuestra servidumbre, intentaremos hacerlo agradable, convencido de que precisamente aquí reside la felicidad de la vida. Y por último, nos creeremos tanto más felices cuanto más hombres seamos, o tanto más dignos de la existencia cuanto más sintamos la naturaleza, la humanidad y todas las virtudes sociales. No reconoceremos ninguna otra vida más que la de este mundo.